Yo tenía una viejita y a mí me gustaba, porque todas las mañanas me daba mi cebada. Yo tenía una viejita y a mí me gustaba, porque todas las mañanas me daba mi cebada, como era una vieja de la charada. Yo le dije, vaya vieja fresca, a buscar su rosario y a rezar con la cucaracha. Yo le dije, vaya vieja fresca, a buscar su rosario y a rezar con la cucaracha. Yo le dije, vaya vieja fresca, a buscar su rosario y a rezar con la cucaracha. Yo le dije, vaya vieja fresca, a buscar su rosario y a rezar con la cucaracha. Yo le dije, vaya vieja fresca, a buscar su rosario y a rezar con la cucaracha. Yo le dije, vaya vieja fresca, a buscar su rosario y a rezar con la cucaracha. Yo le dije, vaya vieja fresca, a buscar su rosario y a rezar con la cucaracha. Yo le dije, vaya vieja fresca, a buscar su rosario y a rezar con la cucaracha. Yo le dije, vaya vieja fresca, a buscar su rosario y a rezar con la cucaracha. Yo le dije, vaya vieja fresca, a buscar su rosario y a rezar con la cucaracha. Yo le dije vaya vieja fresca a buscar su rosario y a rezar con la cucaracha. Yo le dije vaya vieja fresca a buscar su rosario y a rezar con la cucaracha. Gracias.